Ahí estamos viendo en este momento todas las contabilidades de los votos de los chicos me estaban comentando que fueron más de un millón y medio de votos así que muchísimas gracias a todos que tomaron su tiempo para apoyar a su combatiente favorito ahí en la pantalla está reflejado todos los votos y el apoyo de ustedes Orly esta noche queda eliminado eliminado combate bueno Orly muchísimas gracias puede pasar con Guanto y dice adiós al proyecto de combate Orly y ahí va con Guanto y con esas imágenes nos vamos nos vemos mañana ustedes saben que tenemos una cita a partir de las 8 de la noche mañana capitanes no se lo pueden perder mañana escogemos capitanes así que no se lo pierdan a las 8 de la noche por Canal 3 el super canal feliz noche Guatemala combate chiquillos con un maestro Málaga